Los caminos polvorientos del cantón San Isidro de Panchimalco se convirtieron en un campo de guerra. Monstruos blindados de la Fuerza Armada y las tropas más bravas desnudaban cada rincón. Es una zona infectada de mareros. El peligro se respira, pero no intimida a los guerreros que con fusiles en mano están alertas para responder a cualquier ataque. La información que tenemos, que nos ha proporcionado la Policía Nacional Civil, es una aproximada de 12 personas que andan con armas largas. Eso es lo que nos han informado. Tenemos personal del litoral que viene hacia arriba, buscándolos por las montañas y aquí por Monte Limar que vienen también buscando a estos pandilleros. Estos héroes no estaban solos. Un pelotón de azules se unió a los militares. Esta es una respuesta ante un nuevo éxodo de familias que huyeron amenazadas de muerte por los criminales. Las filas justicieras le hacen un llamado a quienes dejaron atrás sus sueños y sus pertenencias. Que sepan que somos su Policía Nacional Civil, que estamos junto con Fuerza Armada cuidándolos y que no vamos a permitir que estos criminales estén molestando a nuestros queridos niños. Y que estamos acá, que sigan normalmente y que nos colaboren, que juntos, todos y todas vamos a tener un mejor país. La misión es llevar paz y tranquilidad a Panchimalco, un pueblo castigado por los malvivientes. José Méndez, Código 21.